Abre nuestros ojos, queremos ver El gran misterio de tu poder El gran Dios hoy eres el Shaddaf Ilimitado en la eternidad Open our eyes, Lord, we want to see Reveal to us your mystery The great I am, you are El Shaddaf You are limitless in eternity And you are God Almighty Bright shining, glistening El Shaddaf, we bring you worship You are God Almighty Bright shining, glistening Highest King, we bring you worship Abre nuestros ojos, queremos ver El gran misterio de tu poder El gran Dios hoy eres el Shaddaf Ilimitado, ilimitado en la eternidad Y todopoderoso resplandeciente El Shaddaf, te adoramos Todopoderoso resplandeciente Rey supremo, te adoramos You are God Almighty You are God Almighty Bright shining, glistening Highest King, we bring you worship You are God Almighty Bright shining, glistening Lift your hands up to Him We bring you worship We bring you worship Y todopoderoso Todo poderoso Todo poderoso El gran Dios hoy Todo poderoso Todo poderoso Todo poderoso Todo poderoso Todo poderoso El gran Dios hoy Lord God Almighty Lord God Almighty Lord God Almighty Lord God Almighty Levanten sus manos y muevenlos así que el aire Su presencia está aquí Just move your hands like this Move your hands in the air like this Y todopoderoso resplandeciente El Shaddai te adora Levanten sus manos y dile Y todopoderoso resplandeciente Rey supremo te adoramos You are God almighty Bright shining glistening I shall die We bring you worship You are God almighty Bright shining glistening I is King We bring you worship Lord God almighty Lord God almighty Lord God almighty The great I am Lord God almighty Lord God almighty Lord God almighty The great I am Todopoderoso, 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 el gran yo soy. Todopoderoso eres tú, todopoderoso. Todopoderoso eres tú, todopoderoso.